Bueno, estamos con Mirko Vivas, el número 3 de la Gustavo de Tazeres. ¿Cuál es el balance, Mirko, del partido? Hola, buenas tardes. No, yo creo que no me he tenido que hacer un poco bien, pero me teníamos que ganar para llevar los 4 puntos de febrero. Y creo que salimos al segundo tiempo con otra cabeza y salimos a buscar el partido. Bueno, llegaste al gol. ¿Qué sentís y qué recuerdo de la jugada? No, la verdad es que cuando metí al gol me sentí muy feliz, ¿no? No estaba haciendo una buena semana, pero no venía, así que fue eso. Y bueno, no sé, fue un hacer de todo, de Mateo para mí. Todo de Mateo, bueno. ¿Qué quedan en estas fechas finales? ¿Cuál es el objetivo que se proponen como grupo? ¿Y qué te propones vos también en lo personal? En lo grupal terminamos por jugar en otros días primeros, que es algo que nos propusimos de cómo hacemos ganar. Y en lo personal, mejoramos de día a día. Bueno Mirko, te dejo el tiempo para los saludos a los que vos quieras. Bueno, saludos a toda mi familia, a mi papá y a mi vieja que se metió y mamá en el aguante. Y a mi hermano que está pasando conmigo. Bueno, gracias.